Este es la final de la pistola de aire para damas ¡Ay, tengo miedo! ¡Wow! Primera posición y... Oye, y en los comentarios, ¿sabes qué dice la gente? ¿De qué? Que muy limpia, muy limpia, dice, pero los gatos, así como pisan aquí, pisan en una parte que... Que está infestada, como tú dices, y se infesta la casa y te infestas tú No, mira, los gatos, te voy a decir una cosa Yo viviré en la mierda de los gatos, óyeme bien Juan Gabriel comía con cucharas y horas de plata y se lo llevó la guerra Y no tenía ningún gato A ver, contéstame esa pregunta Oye, no sé, la gente... La gente comenta, yo no digo, yo no estoy diciendo eso Yo le contesto a la gente Ahora, esa gente de rancho Como en los ranchos, tienen perros, tienen coches, tienen canado Es puro microbio eso, padre ¿Para qué nos hacemos desde otras cuadras si somos estas? Todo el tiempo ha existido el microbio ¿Te da asco el aguacate? A mí sí ¿Y lo otro no te da asco? Pues no, porque es... Es adorno de los negocios culímetros ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo dice? Ay, qué guapo Ahorita fui, vine a patas, hace rato Allí con... ¿A dónde? Allí con ley fui A patas fui Y todo para no gastar en camión No, qué camión Me sale junto con pegado El camión a frenes y cargas el culo flojo Vas y pegas contra la... Contra el chofer Así le pasó a una vieja que vive en el mercadito ¿Y qué pasó? Cuéntame Pues se quebró Sí Fue al mandado al mercado y se quebró Porque el camionero le dijo Párate Y la vieja se pone a pararse con el cuerpo flojo Y a frenar el camión Y le pegó de chingas Y se quebró todos los dos brazos la vieja Es una vieja que tiene puerto en el mercado Ya lo tumbaron ese mercado ya Mira Cuando tú comes camarón Cuando tú comes camarón Que comes botete guisado Que comes eso... Esa comida Echas el solatón robusto Y muy bonito Y hasta piedrudo lo echa Come frijoles y queso O huevos Unos pedos apestosos Te echas por el culo Que no te alcanza ni así Oye Pero tú de cuáles pedos te echas Ah Que verga Pues el aire que te recomienda Pero de cuáles De cochi No Quiere bien Puede ser muy suelto Fijo en la chingada Aquí te dicen El camismo Como modo verga Cállate la boca Pendejo Todavía está Y este viejo pinche Que se me bulle Que la cascabelea Dice el viejo Vierga Pinche viejo Vierga Ya me viera contigo Viejo cabrón Cochino Cuidarme tanto Para caer en esta basura ¿Qué tiene Wicho? Cállate a los hijos Cállate a los hijos Eh No amanecí de vuelta Ya cabrón Ni eso Yo ocupo juventud Para darme la madre otra vez Ese es lo que ocupo No ocupo más ¿Para qué? ¿Para qué ocupas juventud? ¿Para darte la madre en qué? La juventud Tú sabes positivamente Ojos de piqueta y cuero crudo Que era bonito ser joven la gente Voy a cantar esa canción que dice Ya mucha gente Pendeja estúpida Se enamora de aquella Vierga Amor perdido No es necesario Que cuando tú pases Me casas yo Que por tu parte Nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Todo fue un juego Nomás en la puerta Oye culero Cállate 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 Amor perdido Amor perdido La sirenita ¿Y tú te consideras Mitotera o no? La verdad Yo no me concedo Mitotera Nomás estoy Lampareando a la gente Como venado No ni lo mal de Dios Ese hijo de la chingada No lo quiero aquí No ¿Dónde cae? No, no, no A la verga Esto era la música Apague esa música rapastrosa Le dije al hijo de la chingada Dile que tú eres interesada Ospi Todos somos Todos Todos Ahorita Hasta las panchudas Son interesadas Porque si no Tienen Pera O O Nargas Quieren Chir Y ya andan Con el Para arriba ¿Y cómo caminan? Y caminan Así Yo con las patas Así Pero no No se te miró parado ¿Cómo lo No se me va a ver Si no tengo ¿Cómo lo paran? A ver Páralo Páralo Ya la semana Que nos encontrábamos Y No, no, no ¿Sabes qué? Le dije Vete mucho Chingate a humar Y ya me puedo Hasta la verga Hasta aquí llego Vete a la verga ¿Cuánto tiempo Duraste con él? No Años Años Pero te emulabas Y te contestabas No Pero yo Puteaba con otros Oh La mira nomás Nomás con él A la verga ¿Y él no se enojaba por eso? Pues si Si se enoja Me lo moja Y si se encisca Me lo arrisca Y si te lames la perla Anda pues No No Yo a Ledesma Le ponía los cuernos Reves y derecho a ella Oye También No No seas de mal No No, mijito Yo dijo Usted mi vida Y yo viví mi vida Como quise Pero oye Ledesma Ay, tú ¿Quiénes Ledesma? Ledesma Tiene pico y puli También Pero Sin que los ojos Su dinero Todos los taxis Siete mil dólares Y que tienen Cállate ya Hombre Como chinga Ahora Pues ya me cae Yo me cae Oye Pero le Que no saben El hombre Donde pica Y no sabe Que es lo que pierde Porque ahora Las plebes esas Son Son ricas Son ricas A pesar A pesar de que De que De que De que El padre Vale Verga Hay padres Hijos de la chingada Que ensartan Un plebe Aquí Ensartan Otro plebe Allá Y otro plebe Allá Y no saben De él Y se hacen Viejos Riumáticos Entonces Entonces Sí Era procurando Es mi hija Es mi hija Dicen los hijos De su rechingada Madre Por eso Yo Por eso Yo no me voy A morir Engañado Más que Verga Y que tú Arrancas Pa' aquel lado Pa' allá Con la marciana Y que a mí No me tienes Tiempo Pero a ti Tiene uno Que pedirle Permiso A cuanto Quico Es tu puta Madre Donde vives A la verga Bueno Que no estabas Contenta Sí estoy Pero pues Te estoy diciendo Porque después Dices Así digo yo Sí Así Pero no estás enojada No, no estoy A ver, ríete Me dijiste tú A ver, ríete No, qué ríete Ni qué verga Bueno, ¿estás feliz? Me dijiste Me dijiste Fíjate A mí no Yo no tengo la calma Más que pura verga Me dijiste Te voy a dar Una 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 tarjeta O O O Una verga Pa' Enseñársela Allá Al 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 De la verga Allí donde vives Bueno, pero ¿Qué no estás feliz? Nunca has traído En la verga ¿Qué no estás? Ahí vienes con las manos Limpias No a la verga ¿Qué te parece Con las dos muertes Que hubo Muy importantes? ¿Se murió? Armando Maradona Diego Armando Diego Armando Maradona Es cierto Pues Punto para usted Sería Armando Maradona Pero era un ¿Cómo? Sería Armando Maranova Pero Era un perro Palperico Pues Chinguazo Un perro La verga Se murió la señora Ícono De la De la Canción Mexicana ¿Quién? Flor Silvestre Eso Y lo enterraron Junto Con su esposa ¿Qué era? Ahí en Tecate Ah, caray No, ahí en Zacateca Y murió De 90 años Y era una mujer De la Artar Cusnia No era ¿Y su esposo Quién era? Antonio Aguilar Y a viejita Renegonas Muchas gracias Yo no estoy viejita A mí no me cuentes Pendejo Con Viejita Ya viene esa golleta A la verga No te muerdas la lengua Hijo de tu chingada Madre Las fachadas De hombres Que hay ahorita Andan con el pelo Así como Como Radiotonga Los hombres Son hot Ahorita Calmado Porque No Que calmado Que nos Pone el orden Al hijo De su puta Madre De aquí Ha puesto Su mierda Quítate Hijo De tu puta Madre Hijo 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 Un saludo Le da La famosa Gilbertona Oye Pero No Como Como Se llama Pero A mi cabrón Que me pones Los pernos Le do Una patadona En el puro Y jamás Lo levanto Como El que Ya sabes Tú Que Verga A comer A comer El Taipac No Estás Loco Uy Ustedes Bueno Invítame A comer A comer A los Arcos Bueno Ustedes Están Enfermos De Ay Yo voy Verga Para Ningún Zarco Ni que Verga Invítame A comer A comer Tacos Allá De La Loma De Rodriguera No No Yo no invito A nadie A la Verga A completar El cerote No Yo no invito A nadie Ni Yo Ni a mi Me interesa Eso Ni a A mi A mi No me interesa Que me Inviten Yo No Voy Ay Y Y Cuando Has ido Cuando Cuando Tienes Invitado Ya Has ido Con Que He 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 Pues Anteriormente Si Has ido Ya No Señor No Se Equivoque De Puerta Yo Te Voy A decir Cuando No Me Paro En Los Arcos No 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 En Otro Restaurante O Tacos Lo Que En Ningún En Ningún Restaurant Yo Me He Parado No Te Equivoques De Puerta Ni Me Echen Mierda Tampoco Allá En Tijuana Te Vieron En Un Restaurant No Es Igual Porque Allá En Tijuana Tuve Que Ir A Fuerza A Huevo Y Eso Por Que No Porque Para Cumplir Va Porque El David Era Amigo Mío Y Fui Con Otra Persona Muy Buena Persona Y Yo Hay Veces Que Manezco Un Genio Que No Me Puedo Intentar Yo Solo Pero Por Qué O Qué No Sé Qué Tengo La Menospausia O Qué O No Por La Manopausia De Cuándo Que Tengo 88 Años Voy A Cumplir El 11 De Enero Como Eres Pende 88 88